Otra victoria legal. Trump seguirá en la boleta electoral de Colorado. Amigos, este estado se suma a Michigan, Minnesota y New Hampshire, en donde se presentaron recursos similares contra el presidente el Titán, los cuales fallaron a favor de Trump. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo en los últimos días varias victorias legales electorales en algunos estados importantes, entre ellos Colorado, donde una jueza rechazó la más reciente impugnación contra su candidatura en virtud de la 14a enmienda. El tribunal ordena a la Secretaría de Estado que coloque a Donald J. Trump en la papeleta de las primarias presidenciales cuando certifique la papeleta el 5 de enero de 2024, escribió en su fallo la jueza del Tribunal de Distrito de EEUU, Sarah B. Wallace. La decisión de Wallace se produjo luego de que el grupo de vigilancia Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, Crowell, y seis votantes de Colorado, los cuales se creen que fueron enviados por las altas esferas oscuras, presentaron una demanda en septiembre para eliminar a Trump de la boleta electoral en dicho estado y fracasaron. Patriotas. El recurso legal buscaba ampararse en la cláusula de inhabilitación o sección 3 de la 14a enmienda, que prohíbe ejercer el cargo de presidente de la nación a las personas que hayan participado en contra Estados Unidos o que hayan ayudado a quienes participen en eventos de esas características. La demanda citaba particularmente la supuesta implicación de Trump en los eventos del 6 de enero de 2021. Patriotas. El recurso legal buscaba ampararse en la cláusula de inhabilitación o sección 3 de la 14a enmienda, que prohíbe ejercer el cargo de presidente de la nación a las personas que hayan participado en contra Estados Unidos o que hayan ayudado a quienes participen en eventos de esas características. La demanda citaba particularmente la supuesta implicación de Trump en los eventos del 6 de enero de 2021. Finalmente, el recurso legal no avanzó como esperaba el grupo crew y Trump obtuvo una nueva victoria legal luego de que en Michigan, Minnesota y New Hampshire también se rechazaran impugnaciones similares, dándole vía libre al titán. Ahora, amigos, de acuerdo con el informe, Stephen Cheung, portavoz de la campaña de Trump, celebró la decisión de la jueza Wallace de rechazar la impugnación, calificándola como otro clavo en el ataúd de los desafíos antiamericanos a las urnas. Con esta decisión, mis apreciados patriotas, los desafíos demócratas a la que corta enmienda han sido derrotados ahora en Colorado, Michigan, Minnesota y Nuevo Hampshire. Estos casos representan los intentos políticos más cínicos y descarados de interferir en las próximas elecciones presidenciales por parte de demócratas desesperados que saben que el oscuro Joe Biden es un presidente fracasado en la vía rápida hacia la derrota, afirmo Cheung. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y que viva Trump presidente 2024.